El Ayuntamiento de La Palma pone en marcha el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, un órgano consultivo del que forma parte los alumnos de los colegios y del Instituto de Educación Secundaria. Es una forma de hacerlos partícipes como ciudadanos y que en un futuro su participación sea activa a lo largo del tiempo. Todo lo que sea que los niños aprendan a reunirse, a tomar acuerdos, a recoger propuestas, y en este caso para mejorar nuestro pueblo, siempre es bienvenido. A través de este consejo, los escolares van a poder participar en la construcción de nuestro pueblo. Creando su conciencia cívica y su conciencia de ciudadanía de una forma responsable. Se va a tener en cuenta sus puntos de vista, sus ideas para mejorar la vida de los ciudadanos. Lo que esperamos que mejore La Palma es, por ejemplo, la construcción de nuevas infraestructuras o la mejora de algunas instalaciones y la construcción de nuevos centros deportivos o centros lúdicos en los que los jóvenes podamos realizar actividades que nos gusten o de día a día. Y que La Palma lleve a Gala, que es una ciudad amiga de la infancia, reconocida por UNICEF desde 2018. Hemos acogido esto con ilusión, con ganas, y sobre todo esperando, que hay muchas propuestas ya, que algunas de ellas se puedan llevar hacia adelante. Creemos que vamos a crear chicos y chicas comprometidas con lo que hace falta en estos momentos, con la sociedad, con el pueblo y con todas aquellas necesidades que puedan ir surgiendo. Este consejo es un órgano de consulta y de diálogo permanente y estable. Un espacio para la participación activa, infantil y adolescente en el marco del gobierno local. Una de nuestras funciones es llevar las propuestas al ayuntamiento o al pleno para que se hagan realidad. Juntos para opinar, sugerir, valorar, proponer ideas sobre las cuestiones que afectan a la vida de la ciudad y de sus ciudadanos. De ahí tiene que salir un pueblo nuevo y un pueblo mejor. Este órgano lo preside el alcalde de la ciudad, Manuel García Félix. Además, lo compone concejales representados en el gobierno municipal y representantes de los centros escolares. Las propuestas que todos habéis hecho es una clara muestra de sensibilidad y de preocupación, también de responsabilidad por el futuro que nos aguarda. Cada centro dispone de cuatro representantes que han sido elegidos por sus propios compañeros. Todos unidos para participar en la vida institucional, dando ideas, opinando con el fin de mejorar nuestro pueblo. Es recoger las propuestas que nuestros compañeros nos digan y las llevamos al ayuntamiento. Es a través de los buzones instalados en cada centro educativo donde los alumnos podrán hacer llegar sus sugerencias, plantear sus dudas, proponer ideas, para así crear foros de debates a plantear en las reuniones con los organismos locales. Vamos a coger las propuestas del buzón para leerlas y ver cuáles son las más adecuadas para hacer el pueblo de la Palma del Condado. Será el lunes 19 de abril cuando será constituido de manera oficial, en sesión plenaria, el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de la Palma del Condado, con la participación de los propios escolares. Ellos pueden, de forma coordinada, articular toda una serie de propuestas que después pueden llevar al pleno, donde van a ser recepcionadas, donde van a ser oídos y donde se les va a dar una respuesta a esas iniciativas. Este consejo es la responsabilidad asumida por los niños y los jóvenes por mejorar la Palma. Es una oportunidad de participar, no sólo sobre los problemas estrictamente que le conciernen, sino también sobre todos aquellos temas de la ciudad que repercuten en la vida social y colectiva. Tenemos que ser hoy los padres del futuro, porque de esa manera adquiriremos esa responsabilidad y ese sentido del desarrollo y el crecimiento que todos queremos para nuestro pueblo. Gracias por ver el video.